Saludos queridos amigos cibernéticos de YouTube y Facebook En el día de hoy, miércoles 23 de mayo del presente año 2012 su programa favorito Entre Tú y Yo les remite a través de este medio la noticia importante que nos ha llegado se trata de Gloria Trevi señores, demandan por un millón de dólares a Gloria Trevi coño, parece que la gente se cree que un millón de dólares es vaya a soplar, soplar señores pero, aunque aún no sea clara que fue lo que ocasionó la intervención del personal de seguridad de Gloria Trevi Elvis Navarro, su admirador, la ha demandado en Los Ángeles por agresiones y exige nada más y nada menos que un millón de dólares como compensación señores, aquí entre tú y yo El pasado 11 de mayo, la región montana dio un concierto en la ciudad californiana Al finalizar, Navarro dice haber sido agredido por los guardaespaldas de la cantante El agravio declaró que los empleados de la Trevi lo golpearon lo colocaron contra el suelo y lo esposaron aunque no especificó los motivos que provocaron tal reacción según TV y novela Ahora Navarro clama que este suceso le causó daños físicos y mentales por lo cual exige que la cantautora le pague un millón de dólares vaya, esto sucede como cuando a usted lo chocan por atrás coño todo el mundo va enseguida para el médico buscando billetes y billetes en realidad respetamos las opiniones de este admirador de la Trevi que en mi opinión si fuera de verdad un gran admirador no estuviese pidiendo la mínima la mínima cantidad de un millón de pesos vaya como si un millón de pesos fuera mierda allí ¿sabes? 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 ¿sabes?